Muy buenas a todos, aquí seguimos Madre mía, con nuestro piratilla favorito Estaba enredando aquí un poco Y el caso es que he conseguido hacer una receta nueva, ¿vale? Que es, básicamente, con cebolla y tomate, ¿vale? Así que, bueno, pues ya nos quedaría una receta menos Y he dicho, bueno, pues voy a probar más cosas, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo cebolla y patata No, patata no Con maíz Vale, pues ahí lo tenemos, cebolla y maíz tostado, ¿vale? Necesitamos ir pinchando las interrogaciones para poder descifrar las demás Ok, entonces tenemos la última Por ejemplo, eh... A ver, tengo tres recetas de maíz, increíble Quiero más de patata Eh... por ejemplo No, vale, estas dos no pegan juntas Y un pez de puré patata Luego, con tomate ya lo hemos hecho, que sería este Y con cebolla No Vale, ahora quiero hacer una con cebolla Vale, meto cebolla y meto tomate Este he cambiado de lugar Así Tomate Y esto Vale, lo tenemos Tomate lleno de... Madre mía, el maíz Loco ¿Qué recetas sabemos con maíz? Bueno, pues ya tenemos las cuatro recetas Eh, eh, eh Cancelar, cancelar, cancelar Calma, calma, muchacho Eh... No Vamos a cocinar Vale, vamos a hacer... Venga, vamos a hacer una de estas No puede llevar más comida Come un plato Si cocino esto No, no Vale, vale Sí, queremos a Liz Estoy seguro Bueno, pues ya tenemos todo Así que vamos a hablar con Fiola Y vamos a seguir avanzando Para mi gusto el juego es un poquito lento Espero que luego mejore un poco Porque si no... Para mí no tiene Oh, veo que has descubierto nuevas recetas Parecen riquísimas Nos has conseguido unos ingredientes deliciosos Si traes más ingredientes que puedas cocinar Seguro que a todos nos encantará devolverte el favor Mira el estofado y consigue algunos ingredientes Es una experiencia energizante Jiji, el estofado Vamos a ver... Nueva receta, bla, bla, bla El estofado ¿Cuál es el estofado? Este es el estofado Nuevo, nuevo, nuevo El estofado sería este, ¿no? A ver, un momento Salir Eh, aquí no me pone cuál es Mira el estofado Acércate al estofado Para ver los osados Ah, sería aquí El estofado a lo mejor es aquí Espérate Aquí, estofado Vale, 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 vale Eh, para ver los osados Es decir, lo que necesitamos Proporciona al menos tres ingredientes para el estofado Arrastra y soltar Tres ingredientes Vale Tres ingredientes Por ejemplo La patata Claro, si no sé los ingredientes Tampoco me va a dejar A ver, tomate Tendré que hablar con ellos Para saber qué ingredientes quieren Para... Espérate, vamos a... Habla con Fiola A ver Hola, Miguel Esto fue el estofado Voy a conseguirte un cuenco ahora mismo Muchas gracias Ahora estoy segura De que todo lo pasaremos genial En nuestro campamento Ojo Por pajarraco ¿Eh? Ese es el loro que se posó en nuestro barco Justo antes de la tormenta Parece que se acaba de posar allí En la fogata ¿En la fogata? ¿Es esto, no? ¿Qué querrás hacer allí? Deberías comprobar antes de que se vaya volando ¿En la fogata? Pero en la fogata... Ojo, cuida la fogata, eh A ver, pájaro ¿Qué hablas? Cuéntame, ¿qué necesitas? Es el loro del barco Lleva un mensaje en las patas Parece que quiere que lo leas Pero no hablaba El mensaje dice He naufragado y me he quedado tirado en este pequeño banco de arena No hay tierra a la vista Mi brillante calva se está charrando con el sol Un loro pasó volando y trajo papel y tinta Me atacó con furia hasta que empecé a escribir este mensaje Pediría ayuda, pero esta fiera es peor que un... Que un haber neufragio Bueno, en fin A la persona que lea esto Ponte a salvo y no te acerques a este animal Está loco Aguanta, Fritz Parece que Fritz necesita nuestra ayuda Aunque es raro Porque el loro No parece tan agresivo Deberías comentarle a tu palo Del mensaje de Fritz Pues a hablar con papi Papi Yo te comento lo del mensajito Vamos a decirle a papi Que ya vamos a hacer un estofado En cuanto sepa los ingredientes clave de la gente Que le gustaría que tuviese Y hay un loro por ahí ¡Ay, hijo mío! ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Dices que tienes un mensaje de Fritz? ¡Oh, oh, oh! ¡Fantástico! Eso significa que está por ahí fuera En algún sitio ¿El banco de arena que menciona Podría ser el que está enfrente de la playa? Sí, amigo padre Sven me dijo que está fabricando una barca Con remos para que puedas explorar a la isla Así podrás explorar los barcos de arena Y traer de vuelta a Fritz Por favor, Mickey, hijo mío Habla con Sven y pregúntale ¿Qué tal va con la barca? Con esa barca podrás explorar lugares remotos Vivirás una gran aventura Hijo mío Casi se me olvida Llévate mi telescopio Está aún un poco oxidado Pero funciona bien Amplía tu visión Y te ayudará a encontrar a Fritz En esos bancos de arena Desperdigados por el mundo mundial Vale, pues nos da una herramienta Que es el catalejo ajado La lente está llena de polvo y tierra Pero sigue siendo una herramienta fundamental Para todo explorador que se precie Usalo para ver más lejos Y descubrir cosas que están lejos Del alcance de tu visión Ojo Vamos a descubrir A ver No ¡Ojo! ¡Hola! Me veo a mí mismo Ah, vale Pero lejos Lejos de ti Pero relativamente cerca Porque si yo quiero ir hasta el infinito y más allá No puedo verlo Vale Ok Ya sabes cómo se maneja El catalejo Ajado Bueno, Sven ¿Dónde estabas, Sven? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Coge 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 esto que ya ha crecido Y nos lo llevamos Ahora tenemos que venir a regar todo esto, eh Que está todo sequito Espera Vamos a intentar hablar con el Sven Voy a regarlo todo Porque necesitamos que saca los cultivos Venga Contra más comida tengamos Más tiempo podemos estar por ahí danzando Y si tenemos que ir a buscar a Sven A Sven, no A Fritz El calvorota Eso es Sin... Ojo Pues tú tienes zanahoria ya, eh Ahora bien eso puedo recoger Tienes una zanahoria con una rica flor Vale Eso es No, no le des dos veces al mismo, hombre Ahí No perdamos ese tiempo fabuloso que no tenemos Bueno, pues como os iba diciendo Tengo unas dinámicas un poco lentas Por el hecho de la energía Si no fuese por el tema de la energía A ver que yo entiendo que le ponga unas pequeñas limitaciones Pero es que es un collazo total Pero bueno A ver Aún no puedo coger Bueno, vamos a hablar con Sven Esta es la casa de Fiola Eh... Aquí que teníamos Fabricar Maestro Tal, tal, tal Componentes Sven que estaba aquí abajo, ¿verdad? Creo que esa era la casa de Sven Así que voy a tener que dar toda la vuelta ¿Puedo...? A ver Mira la barca El loro No puedo... Ay, puedo poner marcas Oja Oja Ojo Que puedo poner marcas Vale Pues nada Vamos a buscar a Sven por el otro lado ¿Ves? Esto es lo que os digo Me parece un poco coñazo El que la energía Solo por ir a la zona de la izquierda Se me gaste toda esta barra completamente Además lo vais a ver ¿No? Es un tema que me falla ahí un poquito y me escama Eso lo que te hace es que necesites muchos cultivos Con lo cual no puedes abandonar los cultivos mucho tiempo Tienes que mantenerlos ahí a la orden del día Con lo cual tienes que echarles agua continuamente Pero es que no puedo esprintar porque entonces se me acabaría demasiado rápido la energía Ojo, ahí tenemos la barquita ¡Hey! ¡Hola, Mike! Acabo de terminar mi trabajo de la barca de remos Mira que belleza, marinero Una aerodinámica perfecta Fácil de maniobrar No encontrarás en todo el mundo una barca de remos mejor Te llevarás sano y salva los mares Es una obra de arte ¡Hola! ¿Tienes un mensaje de Frid? ¿Por qué no lo has dicho antes? Y yo hablando como el loro y tú como una noticia así Es la oportunidad perfecta para probar nuestra nueva barca de remos ¡Súbete! ¡Cóge los remos y empieza a remar! Remar es agotado Así que ten cuidado de no quedarte sin energía ¿Veis lo que digo de la energía? Cuando zarpes una aventura en ultramar Llevas siempre bastante comida Por cierto, ¿puedo hablar contigo? No, no puedo hablar contigo sobre el estofado todavía Bueno, pues vamos a hacer una cosilla Vamos a ver qué platos tenemos Hemos cocinado platos, ¿verdad? Y yo tengo platos en el inventario A ver, a ver... Este, a ver... Este me recupera un cuarto Come, come De momento solo me he dejado llevar Comete el otro Y comete el otro Vale Tres de momento puedo llevar solo O sea, que con eso te lo digo todo Vale, rema, 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 rema Con derecho Y a remar Y con esto la dirección Tres, dos Vamos bajando la energía ¿Cómo va bajando la energía? Vamos a tirar un poco recto Ya que... A ver si puedo tirar el mapa El mapa crack Vale, salimos de aquí Venimos aquí Vale, un poquito de frente Está la isla grande Y luego están las islas chiquititas Vale O sea, que hay que ir en esa dirección Ahí estamos Ahí vamos, ahí vamos Venga, esta es la grande ¿Vale? Vamos a movernos por aquí Eso es Vale, ahora lo que vamos a hacer Es sacar el catalejo este ¿Me he puesto un X? Sí, me he puesto un X Vale, no consigo ver nada desde aquí ¿Por qué se ha puesto la X? No entiendo Vale Quiero quitar la X Vale, perfecto Y ahora quiero... Quiero bajar ¿Cómo bajo? ¿Arresta? ¿Saltar? ¿Debería? ¿Debería bajar? Ah, vale, vale, vale Ya sé cómo bajar Vale, pues ahora sí que puedo usar el catalejo, ¿no? Aquí en medio Nada por arriba Nada por abajo Alguna piedra por ahí Vamos a bajar un poquito más Pero en esta isla yo creo que no está A ver, a ver, a ver Me pongo por aquí Vuelvo a mirar Para que me dé las esquinas Y efectivamente en esta isla no está Si no está en la de más arriba del todo Ojito con lo que os digo, ¿eh? Vale, póntate en la barca En esta me imagino que tampoco va a estar No, 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 no Vamos, Frit, por favor Aparecemele Aparecemele Venga Eso Desencalla por ahí Esa es la isla grande Ojo, otra isla Venga, dale caña Vale, aquí no tiene pinta Dale caña, dale caña Ojo cofre Eso no me lo llevo Pero los cofres sí, ¿no? A ver qué hay en este cofre Uh, una chetajilla Rascos de metal Vale, ya la he visto Ya la he visto Ya la he visto Trozos de cuerda Me imagino que eso será para hacer su casa Eso no puedo mirarla todavía Esto sí Eso, vale, hay caracolas Y estrellas ¿Qué más? Seguro que es bueno acordarse de eso Oh, déjame solo, bestia parda ¿Qué dice el loco? Tiene como que tiene los ojos Oh, Mike ¿Qué tal? Pensaba que eras ese abominable loro Dios santo ¿Es que esta isla gigante detrás de ti? No lo había visto hasta ahora Vayamos hasta allí Quizás encontremos a nuestra tripulación Y podamos construir un campamento de supervivencia ¡Vamos, Vicky! Volver Volvamos, pues Aquí estamos Sí, señor Venga, hablo contigo Por eso no hay que hablar contigo ¡Ah, Vicky! Tenemos suerte Parece que alguien ya nos ha montado un campamento Sí, ¿verdad? ¡Ah, mira! Hemos encontrado a los demás Se van a alegrar mucho de vernos Después de todo lo que ha pasado Oh, Mike Creo que no tengo mi caña de pescar Con todo este lío Debo haberla perdida al partir Para nuestra gran misión de rescate ¿Sería tan amable de mirar en los bancos de arena Y traérmela? Seguro que a ti y los otros Te gustaría una dieta con más pescado Jeje Mientras tanto Voy a mirarse alguna choza libre para mí Vale, o sea que tengo que explorar Y encontrar lo que viene a ser su caña ¡Ojo! Han puesto... Maderitas, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a echar un vistazo a los cultivos Los cultivos parece que van... ¡Ojo! Vale, ya tengo para... Las cebollas Me pensaba que no eran las zanahorias Pero no Son las cebollas Ok Los tomates todavía nada ¿Y esto qué era? No me acuerdo ya que era cada cosa Pero nada igual El caso es que aquí vamos a poder plantar Por ejemplo... A ver, a ver, a ver, a ver Cebolla ¿Lo puedo plantar todavía? Cebolla aquí ¿No? Te tengo que cuidarla con la pala ¡Ah! Amigo Vale, 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 vale Esta tiene como un doble fondo Ok, ok, ok Sí, sí, ya me voy a la cama Ya me voy a la cama Cebolla Déjame que plantee esto No me va a dar para darle agua, ¿no? Vamos a ver si nos da para darle agua Y aunque sea nos quedemos dormidos Pero es que, a ver Luego pues cogeremos energía durmiendo Y nos seguimos a buscar La caña de pescar Vale Vale, perfecto Pues ahora vámonos a dormir Que ya es su herida No voy a llegar a dormir No voy a llegar a dormir Un poquito más Me he quedado frito Frito, frito Bueno, muy bien Pues nos levantamos aquí Es medianoche No, sigue siendo de noche La verdad es que Pasa muy poquito tiempo Y te recupera la mitad Con lo cual yo ahora podría Ponerme a dormir Recuperar la mitad Seguirá siendo de noche Me levanto Eso es Yo creo que casi compensa El quedarte dormido, ¿eh? Fijaos lo que os digo Esperamos por aquí porque Vamos a sacar el mapa ¿Dónde está la barca? Aquí arriba Vale, vale, vale La barca está aquí arriba, chicos Así que vamos aquí Y vamos a buscar No sé si la caña de pescar Estará en la misma caja Donde la encontramos O en su defecto En otra de las islas Me imagino que estará En la caja esa Que nos dejamos por ahí Pero bueno Vale, vale Dale todo seguido Del tirón ¿Qué es el condomarino? Pues si perecitas Sus cosas Esta es la primera isla Creo, ¿no? Sí Bueno, vamos a guardiarla Por la derecha Que estamos por la derecha Espérate, espérate, crack Ahí Agua profunda Dale cañita Eso es Vamos, dale Vale, tiene que haber por aquí Otra isla Esta sería la grande ¿Verdad? Vale, esta es la grande Con lo cual hay que hacer A la izquierda Vale Por aquí No te pegues tanto Que va mal Gasta más energía Con razón tienes que llevarte No sé cuánta comida Porque Ya hemos gastado un cuarto Vale En esta isla Es en la que le encontramos Vamos a ver si En la caja que falta Está la caña de pescar Como bien creo Míralo 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 Eso es Para nosotros Caña de pescar Vámonos Ahora sé un poco Que nos enseñará A usarla Pero ya que estamos Con la barca Y demás Prefiero casi Terminar de explorar Las islas Dale caña Hay tablones de madera Y poco más A ver en esta Tablones de madera Y poco más Estamos ya prácticamente No A ello Ahí me falta Una más Vamos a ello Y en esta Parece que tampoco Hay mucho más Vámonos Para abajo Proporciono al menos Dos ingredientes Para el estofado Sí tres ingredientes Pero tengo que ponerlos A ver quién es quién A ver si consigo hablar Con ellos Y me dicen Los ingredientes Del estofado A ver si le gusta Más Menos A ver Vamos Debajo Y si tiro recto Desde aquí Yo creo que así A grosso modo Medio calculado A lo que viene Ese Pues no era tan calculado Oye Espérate ¿Puedo Hacer una cosa? Sacar el mapa Y decir ¿Vuelve al campamento Con tu barca? Sí Perfecto Mira Viaje rápido Nos cerramos la vuelta Vale Ahora hay que hablar Con Frid Que no sabemos Dónde está ¿No? Frid está aquí Donde los pescadores Vale ¿Cómo va el tema De los cultivos? Oh Ya está todo Ponte la mano Perfecto Ole Ole Eso nada Eso hay que mojarlo Y ya está Esto son los más rápidos ¿Eh? Normal que haya Tanta receta de esto Vale Me ha dado una semillita más Ok Bueno Vamos a ir a verle abajo Y ya la vemos A ver Que somos capaces De hacer Porque como está cerquita Dar un poquito de tiento A la cosa Espera O si no Me he arrepentido De hacer esto Porque Porque vamos a hacer una cosa Ahora que tengo Más ingredientes Y demás Sin preguntar El tirón Salís Vamos a meter Tres ingredientes Por ejemplo Este para ti Este para ti Este para ti Y este para ti Me faltaría Uno Si recojo Si recojo un pescado Puedo ponerle pescado Imagino que le gustará Al menos Tres ingredientes Espera Vamos a salir Y le vamos a meter Como vamos a coger un pez Segurísimo Vale Le vamos a meter un pez También Metemos ya todos Los ingredientes Que seguro Que al ayudarles A todos A metiéndole un ingrediente Algo les molará Y algo bueno nos darán Segurísimo Alguna recompensa Nos llevamos Así que vamos a encontrar A Frid Que nos enseñe Como se pesca Oh Y su casa también Espérate Que va a querer Que le hagamos la casa ¿Qué tal Mike? Oh Has encontrado Mi caña de pescar Vaya Olvidé Que la estaba buscando Y he construido Una nueva No es tan buena Como la antigua Pero tampoco Está tan rota Por desgracia Parece que no queda Ninguna choza libre Hagamos un trato Tú completas Una choza nueva Para mí Y yo te doy Esta caña de pescar Nueva Y te enseño A usar ¿Te parece justo? Me parece perfecto Claro que sí Vale Se ha descubierto Un nuevo plano Cuerda robusta De esas formas Ok Vale ¿Tú qué necesitas Para tu casa? Vale Necesito Dos tablones de madera Y una cuerda robusta Ok Venga Dale calla Que vamos a acabar Ya el capitulillo A ver si por lo menos Podemos acabar Regando cultivos Y Haciéndole la casa Dos de tablones Vale He estado cogiendo Algo de madera Con lo cual No tendría que tener Mucho problema En ese sentido Es que Quiero echarle agua A eso Para que no se me estropee Que si no Se me va a estropear Es que mira La energía Cuando corres Como se gasta El niño Se gasta ya a tope Pero bueno Vale Y eso Perfecto Y esto Me lo llevo Cógelo Y vámonos No se si me voy a desmayar Antes Pero bueno Me da Ojo Espérate Si yo iba por otro lado Bueno Vamos a hacer una cosa No vamos a ir dejando Por aquí Es que esto de la energía Me mata Tío Porque no me deja correr Y al final me mata Vamos a ir dejándolo por aquí En el próximo capítulo Empezaremos directamente Construyéndole La casa Vale Y necesito también Uno de estos Quiero recordar Lo eran dos de estos Vale Empezaremos construyéndole La casa del tirón Y nos enseñará a pescar Así que haremos el título De pescar y demás Y todo irá bien Todo irá guay Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Terminaremos estofado Pescaremos Y alguna cosa más Que saldrá seguro Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao